¡Suscríbete al canal! Tengo su amor y lo puedo decir con toda libertad Y lo puedo decir con toda libertad Soy un hijo de Dios, tengo su bendición Soy un hijo de Dios, tengo su amor Y lo puedo decir con toda libertad Y lo puedo decir con toda libertad Puedo saltar, puedo girar Puedo aplaudir y mis manos levantar Puedo saltar, puedo girar Puedo aplaudir y mis manos levantar Soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios Uno, saltando Dos, girando Tres, con palmas Uno, dos, tres Uno, saltando Dos, girando Tres, con palmas Uno, dos, tres Puedo saltar, puedo girar Puedo aplaudir y mis manos levantar Puedo saltar Puedo saltar, puedo girar Puedo aplaudir y mis manos levantar Puedo saltar, puedo girar Puedo saltar, puedo saltar Puedo saltar, puedo aplaudir y mis manos levantar Puedo saltar, puedo saltar Puedo girar, puedo aplaudir y mis manos levantar Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios